A ver, buenos días, buenos días, estamos en Sombretes, Zacatecas, México, y me encuentro con la señora, ¿su nombre? Lizeth Rogero Tarango. Señora, dígame, ¿cuál es su molestia? ¿Cuál es su enojo? Mire, Chago, mi molestia es de que el viernes pasado se nos puso la niña un poquito delicada y la trajimos al hospital nuevo, al que acaban de ignorar. Ahí, entonces nos la checó el doctor, se llama, ¿cómo se llama el doctor? Se me olvida, pero es un canudito, moreno, se me olvida el nombre de él, pero nos dice que la niña trae una simple gripilla, entonces nos la llevamos para nuestra casa. ¿La checó bien? ¿La examinó? No, a lo que yo tengo entendido, dice mi muchacha que no, que nada más le dijo que era una simple gripilla. ¿A simple vista nada más la hace? Ajá, la checó, incluso yo también entré a consulta ese día con él mismo, Tano me checaba y él ya tenía la receta hecha, entonces como hay que, nomás me dijo que usara tapabocas, pero lo mío, que yo ya estoy vieja, a mí lo que me interesa, lo que me molesta es por lo de mi niña. ¿Su nieta? Mi nieta, ajá. Ajá. Y niña niña, Ana, ¿qué es? Para que no? le dije, pues al hospital nuevo la llevamos, entonces dijo, ya nomás, ella nomás movió la cabeza, dijo, llévesela inmediatamente a la clínica del Sagrado Corazón, porque la niña urge que le pongan oxígeno y le pongan, para que ella se le abran los bronquios, porque está propuesta a un paro cardíaco, entonces es bien ojo que la gente se ponga lista y cuando lleve a sus niños a checar al hospital, que se los revisen bien y que se pongan más atentos con ese doctor, porque el doctor deja mucho que dudar, porque, pues si él es profesional en ser médico, su atención es de atender bien a la gente y tratarlos bien, que no queden con ninguna duda, porque no está bien lo que él está haciendo y yo esa es mi denuncia y ojalá y no tome represalias contra uno, porque uno de personas de bajos recursos, ¿a dónde va a dar uno si no es al hospital? A que lo vuelvan a atender y vamos a ir y nos va a atender él otra vez y va a decir, no, pues esta nos echa hasta en denuncia y está bien, pues si uno se queja es para que también el gobernador Peyo se ponga listo y se fijen los doctores que tiene ahí, que tengan atención y bien para, capacitados para atender bien a la gente, porque si uno va ahí es por necesidad, no por gusto. Gracias. Eh, esa es su molestia, ¿cómo es el estado actual ahorita de su nieta, señora? Está delicada, pero estable. Delicada, pero estable, ¿la metió a la clínica particular usted? Sí, clínica particular, la metimos a la clínica de aquí del Sagrado Corazón, el doctor, el hijo del doctor de ahí, es muy buena gente, nos la estalizó luego, le puso oxígeno, la canalizaron y todo, entonces, este, para que se pongan listos y darle gracias al doctor, porque si no haya sido por él, a lo mejor nuestra niña no la contaba. ¿Puede mostrar la fotografía de su niña donde la tiene, si trae alguna fotografía donde la tiene hospitalizada con oxígeno? Sí. Si la tiene, a ver si me la muestra, por favor. Bueno, pues nosotros ahí estamos sacando esta denuncia, dándole a la gente oportunidad de que se externe, de que ahí está su niña, efectivamente, ahí está hospitalizada en una clínica particular con oxígeno, le tienen también, bueno, pues está bien, ahí está, la están atendiendo bien. Bien, ¿cómo se llama el doctor? Dice, buenos días, Chaco, saludos desde Monterrey. Bueno, paisanos, pues nosotros estamos sacando esta denuncia, la señora Lisette es oriunda allá de la comunidad de... Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, la estancia, ahí está, ojalá y su nieta siga bien, y así hacer hincapié, hacer énfasis en este tipo de doctores. Entonces, ah, ¿va a poner usted su denuncia, va a ir con quien está al frente de este hospital? Sí. ¿Se van a llegar hasta las últimas consecuencias? Sí. Sí, porque no es justo que nos haya dado la niña diciendo que está bien y nomás lo que en el transcurso de llegar a la casa la niña haya estado mal. Si la haya checado adecuadamente. ¿No la checó nada? No. No, no. ¿Nomás la vio y tiene esto? Ajá, nada más. ¿Usted piensa que son doctores nada más ya por compromiso que van nada más a cumplir un horario ya no más por... Un horario ya no más por cumplir su horario y que no se les llegue su cheque corto. Así de fácil. Ya no están haciendo la cosa con devoción. Y usted me conoce, Chego, que yo soy una persona que no me quedo callada. Yo todo el tiempo me he gustado decir las cosas como son. Nunca le pego de más ni le pego de menos. Nada más lo que es. Entonces, esa es mi molestia. Y la gente que me conoce sabe cómo soy. Entonces, por eso, esa es mi queja. Bueno, pues ahí está, paisanos. Ya le dimos oportunidad a la gente de que hable. Este es, siempre lo hemos dicho, este es un canal de expresión, un canal de denuncia, de información, de las cosas que se hacen bien. También la sacamos, las cosas que se hacen mal. La señora lo está diciendo. Ahí está y es la responsable de su denuncia. La felicito por ese valor que tiene porque mucha gente se queda callada por las represarias. Fíjame, lo que si hay alguna represaria, no la debe saber. No vamos a dar hincapié a eso. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Chego.